Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa, soy un canal que está asociado con derrota a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrota a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar ni activa en nuestra cuenta cómo poner los links cómo empezar a trabajar esta web y verá el potencial que tiene bueno en el vídeo de hoy voy a ver voy a decir las 10 mejores páginas que creemos aquí interrota la crisis que son las mejores para ganar dinero gratuitamente de manera gratuita en el 2017 y os lo voy a empezar a enseñar en primer lugar vamos a ir un poquito más abajo en primer lugar como estáis viendo aquí a ver si se queda aquí es bueno aquí clic sense clic sense es una página que lleva nueve años con nosotros pagando a través de paypal en la que podemos ganar dinero viendo anuncios haciendo tareas haciendo encuestas y muchísimas cosas se puede ir ganando dinero y con la membresía premium tenemos hasta 8 niveles referidos que no está nada mal fiarse el potencial que podemos tener nosotros invitamos a 8 personas esas 8 van invitando a otras 8 esas 8 cada persona va invitando y fíjate el dinero que podemos ganar esta web ya os digo que con la membresía premium tenemos que pagar 17 dólares pero 17 dólares que es al año durante un año y ya os digo y os digo realmente que se amortiza y le vemos ganancias de verdad son importantes que una de las es la primera página que tenemos aquí en derrota la crisis que hemos puesto en el año 2017 hemos actualizado la web bueno lo actualiza sergio popular de derrota la crisis y le ha puesto clic sense en la primera y yo creí yo también estoy con él la verdad en segundo lugar como estáis viendo aquí ha puesto en neobux neobux es una página de ver anuncios hace tareas y hacer ofertas y lleva con nosotros 8 años que no está nada mal nosotros intentamos tenerla en las páginas las ptc y cualquier página que lleve muchísimos años con nosotros no cualquiera que salga en un día en dos días nos queremos página que la tengamos en un futuro y no a los dos meses al año a los dos años cierre él también es verdad también esta página paga a través de paypal fiarse clic sense y neobux nos paga a través de paypal que eso a muchos de vosotros os gusta la verdad ahora en tercer lugar ya os digo que clic sense y neobux no puede faltar en vuestra en vuestro negocio digamos si estáis trabajando a través de internet nos puede faltar ni clic sense ni neobux en mí en mi opinión en cada uno puede opinar lo que pueda lo que quiera pero yo ya os digo que clic sense y neobux es una de las dos ptc que nos puede faltar la verdad y la tercera que creo que tampoco nos puede faltar es books books es una página que añadimos en el año 2016 a derrotar a crisis es una ptc que lleva también ocho años en funcionamiento también paga a través de paypal y también podemos visualizar vídeos y ganar muchísimo dinero por ellos la verdad son dito que había darle aquí eso está muy bien la verdad que pague las tres páginas que acabo de enseñar paga a través de paypal eso a muchísimos de ustedes os gusta sí o sí la verdad ahora la cuarta y a mi parecer es la mejor página que podemos encontrar una de las mejores es ver ruby que también lleva muchos años con nosotros y es la mejor página de cashback de todo el mundo y eso es verdad además lo que hicieron fue juntar todos los países de la tercera américa para que tengan vuestro propio link en ver rubia además de comprar y ahorrar en vuestras compras también podemos ganar dinero de forma gratuita que esto eso no está nada mal y a partir de un dólar de un euro perdón se puede empezar a cobrar en esta página la verdad tiene dos partes uno el saldo confirmado y otro el saldo por confirmar cuando salgo por confirmar pasa saldo confirmado y tengamos un euro en saldo confirmado ya podemos empezar a cobrar pero siempre se tiene más si entramos todos los días y trabajamos de todas formas estas cuatro páginas la tengo en mi canal de youtube podéis echarle un vistazo y fijarse muy bien entonces seguimos por la quinta que me parece también es muy buena página que es para el file que aquí pones para el 5 pero en verdad es para el file en esta página cobramos a través de paypal y vamos a cobrar todos los viernes cuando superemos solos un dólar fijarse lo poco que es en esta página lo que tenemos que hacer es hacer una serie de tareas y unas tareas muy fáciles y unas tareas muy divertidas la verdad que se puede que es para pintar que es para armón nos dicen cualquier cosa tenemos que decir lo que rellena una frase etcétera son cosas muy divertidas la verdad en esta página cuando hacemos referido y un referido nuestro llega a 10 dólares nos dan dos dólares dos dólares cuando nuestro referido lo invitemos y ese referido llega a 10 dólares a nosotros nos dan dos dólares cuando vuelva a llegar a 10 dólares nos dan dos dólares sin sucesivamente hasta 100 dólares una vez que nuestro referido llega a 100 dólares y a partir de ahí ya no nos dan nada o bien si bien si nuestros referidos llega a 160 días y pasa esos 180 días tampoco nos dan nada si en 180 días no hemos ganado los 100 dólares y sobrepasa esos 180 días tampoco nos dan nada a partir de ahí es muy importante pero en esta página ya os digo que lo llegarán llegarán 10 dólares y más eso es muy importante que empecemos a saberlo la verdad esta semana pasada si no recuerdo yo más en derrotas creces se sacó unos treinta y tantos dólares creo que fue en una semana fíjate el dinero que se puede sacar en esta página si la trabajamos bien y empezamos a meterle caña la sexta es a mí parece en la mejor página de de mandar e-mail es suma clics suma clics lleva ya con nosotros seis años y nos envían e-mail al correo simplemente nos tenemos que registrar nos envían correos diarios entramos los abrimos y ganamos dinero tiene hasta 10 niveles referidos fiarse el potencial y lo que podemos conseguir en esta página es muy importante que empezamos a invitar a las personas esa persona invitará más personas hasta 10 niveles referidos cuando llega a 10 niveles por fiar del dinero al que podemos llegar lo único que tenemos que hacer no tenemos que entrar ni en la página nos llegan e-mail a nuestro correo entramos en el correo abrimos email y ganamos dinero simplemente con eso eso es muy importante ahora lo siguiente que hemos puesto es encuesta para tu país en cuesta tenemos muchas páginas de encuesta en derrotada que dice que pinchamos aquí y nos llevará a una lista al bien de españa o bien de todo el mundo nos llegará a una lista en las encuestas simplemente tenemos que registrarnos rellenar nuestro perfil 100% que aquí en derrotada crecí si nos vamos para arriba aquí en derrotada crecí en ayudas aquí a ver si lo veo recibir más encuestas pinchamos lo leemos y sabemos cómo rellenar nuestro perfil al 100% para que lo sepáis son muy importantes que rellenamos nuestro perfil para que nos lleguen cuanta más encuesta mejor yo lo que lo que os aconsejo que se registre en derrotada crecí filia en derrotada crecí se registre empecé a estudiar las páginas empecé primero por encuestas o registré en todas las páginas de encuestas simplemente nos registramos rellenamos nuestro perfil y esperamos que nos llegue encuesta a nuestro correo para que nos llegue la rellenamos si conseguimos en llegar hasta el final y nos dejan terminarla ganaremos dinero y este y pagan sobre súper bien y sobre todo si invitamos el referido pagan súper bien también podemos ganar muchísimo dinero en las encuestas es muy importante ahora el 8 inocurrente y no ocurre una página que en el 2016 abajo la remuneración que da por los referidos porque anteriormente daba el 120 por ciento de todos los que ganan generaban los referidos y actualmente se lo dan el 10 por ciento pero aún así le hemos puesto en el 8 porque porque en esta página si entramos hacemos las cosas bien podemos ganar muchísimo dinero y también por nuestros referidos podemos ganar seguir ganando muchísimo dinero en esta página y también paga a través de paypal la página como está poniendo como ponen aquí qué pasa acá a través de paypal todas las páginas sirvemos aquí nos llegará nos llevará al al post y no hay de explicativos no lo explicarán perfectamente para que lo sepa es todas las páginas bueno ahora me voy al 9 que como estáis viendo aquí el fanslave fanslave es una página que nos va a ayudar a rellenar nuestras redes sociales además cuando los referidos que hacemos visualizan créditos nos van a dar dinero fijarte aparte de rellenar nuestras redes sociales y aumentarlas tanto en youtube por ejemplo llenando los de suscriptores o bien el facebook el twitter el linkedin etcétera etcétera podemos llegar a eso porque no es lo mismo que una persona entre por ejemplo en youtube y vea un vídeo de 10 personas o un canal de alman 50 referidos hoy en 50 referidos 50 suscriptores que un canal que tenga alman 500 600 suscriptores yo por ejemplo en este canal en el de trabaja desde casa tengo ya hace 500 cerca de 560 suscriptores entonces voy aumentando y es muy importante aumentar nuestros canales de esos de todas formas en otro vídeo explicaré cómo podemos hacer un youtube hacer un google más y dónde podemos encontrar todas esas quien derrotada que decir lo tenéis todo y es una web que no tenéis que pagar hosting no tenéis que pagar nada tener una web para ustedes propias digámoslo así y lo único que tenemos que hacer es entrar e invitar a personas registrarnos en las páginas trabajar y ganar dinero y no tenemos que pagar nada fiarse en lo importante que es registrarse en esta web la tenemos todo la verdad en la décima que hemos puesto es scarlet clicks scarlet click es otro es otra ptc que lleva con nosotros siete años para que también a través de paypal es una página de ver anuncios hacer ofertas y demás por lo referido nos pagan bastantes comisiones es muy importante registrarse también en esta web en scarlet click y aparte tenemos también una opción que es para referir digamos referir referidos digamos alquilarlo lo referido por un mes también y nos van a dar también comisiones es muy importante con forma de todas estas páginas tengo yo en mi canal de youtube explicándola y si no le pinchamos aquí nos llevará al post y nos enteramos un poquito mejor en la verdad todas estas páginas son las diez páginas del 2017 que tenemos quien derrota la crisis que le hemos actualizado y ahora aquí abajo tenemos alguna de las páginas que también creemos que podría estar aquí a continuación os dejo una lista de páginas que también os recomiendo que vayáis probando y ahora os iré diciendo en el primer lugar aquí está scratch manía es una página muy buena que en derrota la crisis se está sacando muy buenas comisiones haciendo referidos por eso es muy importante que también se metáis ahora la siguiente es y bien como estoy viendo aquí y bien en vivir es una página de encuesta válida para todo el mundo fiarse lo importante que también es y bien también se puede registrar pinchando aquí nos llevará al post en todas después está cash pirate es una aplicación para el móvil en la que vamos a descargar otras aplicaciones y vamos a ganar dinero a través de paypal casi todas las páginas si estáis fijando que está pagando otra vez de paypal ya muchos de ustedes os gusta es la verdad a otro a lo mejor de preferir otro procesador pero a la mayoría le gusta paypal porque un procesador muy fiable y que está ahí casi todo el mundo lo tiene después está my survey es una página de encuesta para que para los españoles es la mejor si tenemos un blog o una página de web y nos registramos entre de que tracker nos dan 2.50 euros por cada referido que hacemos de todas formas si queréis saber cómo hacer cómo rellenar un blog o una página web aquí en curso pinchamos y nos da y nos explican todo eso la verdad de todas formas lo explicaré si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo o simplemente comentarme algo lo podéis poner abajo del vídeo y os comentaré y os ayudaré con muchísimo gusto la verdad entonces seguimos haciendo las páginas y vamos por my survey ahora vienen botemanía aquí está botemanía es una página en la que podemos jugar al bingo metiendo dinero pero también tiene una opción para pagar para jugar perdón de forma gratuita también muy importante saber lo que es para meter dinero en el bingo jugar y ganar y también tiene una opción que se puede ganar de forma gratuita en esta página después está toluna es una página de encuesta también después está reciclix es una página de inversión de reciclajes y en este 2017 piensan hacer algunas cositas de todas formas cuando vaya saliendo algo de reciclix alguna noticia etcétera os iré comentando a través de un vídeo un post o lo que sea estar atentos por eso os digo siempre que se suscribáis al canal la siguiente es merchancha de lleva cerca de 10 años de inversión y con sólo 20 dólares ya podemos invertir en esta página es muy importante de todas formas siempre 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 digo que tanto merchancha de como reciclix como houses como algunas páginas de inversión que tenga ese país o cualquier historia y cualquier cópica que pueden meter dinero sí que es muy fiable eso sí la página puede ser muy fiable pero terror más alta han caído siempre siempre meter dinero que no necesitéis o bien que la gana y a través de alguna ptc a alguna página o etcétera etcétera que después queráis meter en alguna página de inversión o bien comprar una membresía pero siempre dinero que no necesitéis ni para pagar ni para pagar ni para pagar la luz ni para pagar la casa ni para comer nada siempre dinero que no necesitéis o hayáis ganado en ptc siempre vale sólo que os quede muy claro porque hay algunos que por ahí os dicen sí pero que yo lo he visto en algunas redes sociales sí pero que no pasa nada que se meta y claro pero se mete claro si usted invierte y él se lleva un tanto por ciento de sacar dinero y usted se ve con una mano delante y otra atrás no siempre siempre dinero que no necesitéis y estudiar muy bien las páginas quien derrota la crisis tenéis las páginas más fiables pero también os digo que nosotros que pepola sergio la estudia se lleva cinco o seis siete meses estudiándola y después la saca pero también puede ser que al modo saque y al cabo del tiempo caiga pero es muy difícil que todavía no hemos visto páginas así la verdad y alguna página que se porta mal o alguna página que no hace bien las cosas la saca y mete páginas nuevas siempre después la siguiente es play football play football es una página de apuestas deportivas que nos regalan créditos gratis y con esos créditos lo único que tenemos que hacer es mirar los partidos a apostar crédito nosotros ganamos crédito y después ganamos dinero también en esta página es muy importante una página también que apuesta deportiva pero gratuita no tenemos que pagar absolutamente nada y la última es es poco que es el mismo los mismos dueños que es el punter club el mismo dueño es hace lo mismo se puede hacer tareas ofertas ver vídeos escuchar la radio y se puede ganar dinero en canal de youtube tengo explicando todas las páginas aquí bueno estas son las páginas espero que haya gustado esta forma espero vuestro comentario debajo del vídeo y me ponéis debajo del vídeo la página que usted que creo que creéis que puede estar arriba abajo a la mano si veis que es una clip puede estar arriba porque me la ponga debajo del vídeo que la ponga y que os espero de vuestro comentario vuestras opiniones siempre son muy buenas y siempre aprenderemos cosas nuevas de todos ustedes y ustedes no y ustedes de mí entonces siempre es bueno que compartamos opiniones y lo ponga debajo del vídeo cuando he dicho esto como digo en toda mi canal vídeo como si no sabéis que es suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando según los vídeos y le puedes darse dicho que está para arriba nos cuesta nada más y un favor un montón de gratis bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós